Hola comunidad universitaria, bienvenidos a este su espacio noticioso semanal UDMACH Informa. A continuación tenemos el desarrollo de las noticias. UDMACH Informa En la UDMACH se presentó Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. El Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, Exxon Romo, presentó este miércoles 24 de enero en la Universidad Técnica de Machala el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021. Toda una vida y el lanzamiento de la misión Agua Segura y Saneamiento para Todos. El titular de las emplanes previamente realizó una visita a las principales autoridades del alma mate lorense. César Quesada Abad, rector, Amarilis Borgerera, vicerectora académica y Johnny Pérez Rodríguez, vicerectora administrativo. Aquí el secretario con rango de ministro agradeció a la UDMACH por las facilidades brindadas a este acto y ratificó el apoyo de las emplanes para trabajar de manera conjunta a través de proyectos y programas en beneficio de la comunidad universitaria. Romo señaló además en una rueda de prensa realizada en la sala de sesiones del Consejo Universitario que junto a CENESID se lanzará próximamente un programa de fondos concursables que busca la evaluación de la política pública con la academia, con una lógica de incentivos por definir. La planificación es devolverles a ustedes, ciudadanos y ciudadanas, lo que plantearon y lo que planificaron en términos de líneas de necesidades sentidas en los territorios. Y eso nosotros lo hemos tratado de transformarnos en ejes, en políticas, en objetivos, en metas, en indicadores que nos permitan implementar las acciones necesarias para solventar las necesidades planteadas por los y las ecuatorianos y especialmente las personas que participaron en la provincia del Oro en el Foro Ciudadano para el proceso de planificación. UDMACH y Sindicato de Choferes Profesionales del Oro mantuvieron reunión de trabajo. Como parte del convenio de cooperación interinstitucional entre la Universidad Técnica de Machala y el Sindicato General de Choferes Profesionales del Oro, sus representantes mantuvieron la mañana de este martes 23 de enero una reunión de trabajo para coordinar acciones en beneficio de las dos instituciones. El rector César Quesada Abad, acompañado de Javier Bermeo, director del Centro de Educación Continua, y Luis Felipe Brito, director de vinculación, cooperación, pasantías y prácticas, recibieron a la delegación de los choferes jorenses, liderada por el secretario general Marcio Galar Zorellana. Dentro de la reunión mantenida, el dirigente transportista agradeció a la autoridad universitaria y a sus funcionarios por el aporte institucional a través de sus profesionales y educandos, mediante las continuas capacitaciones en favor de sus agremiados. César Quesada, de su parte, agradeció al representante de la clase del volante por la confianza hacia la academia, de la que indicó cumple su misión con la comunidad, como es la de aportar el desarrollo humano, generando ciencia y tecnología para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Entre los temas abordados, estuvo gestionar una capacitación al personal del sindicato sobre relaciones humanas, así como la entrega de certificados a 200 socios para el próximo 2 de febrero en el auditorio principal de los cursos sobre guía turística y atención al cliente, facilitados por docentes de la UTMACH en el 2017. De igual manera, existió el compromiso por parte de la autoridad en conceder la asistencia técnica profesional de docentes de ingeniería civil para la construcción de una sala de velaciones, así como dos celdas en el Centro de Rehabilitación Social de Machala para los choferes socios que estén privados de libertad. La carrera de marketing crea campaña para promocionar tercer congreso internacional de ciencia y tecnología. Carrera de marketing crea campaña para promocionar el tercer congreso internacional de ciencia y tecnología. Los estudiantes del décimo semestre de la carrera de marketing de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales crearon una campaña para la promoción del tercer congreso internacional de ciencia y tecnología de la Universidad Técnica de Machala, organizado por el Centro de Investigaciones en el marco de la Semana de la Ciencia prevista para septiembre de 2018. En este sentido, los estudiantes, organizados bajo la tutoría de los docentes, el objetivo del proyecto es posicionar la participación activa en esta nueva cita académica que organiza la UDMACH, un aporte sustancial para la comunidad científica y el devenir de la investigación universitaria en el país. La Universidad Técnica de Machala realizará cursos vacacionales a través del Departamento de Cultura y Arte. UDMACH realizará cursos vacacionales 2018. Continuando con su aporte al desarrollo cultural en la ciudadanía de Machala y la provincia, la Universidad Técnica de Machala, a través de la Dirección de Cultura y Arte, ha programado cursos vacacionales dirigidos a niños, jóvenes y adultos en el campus 10 de agosto. El rector César Quesada VAT indicó que la realización de este vacacional forma parte de la planificación anual que se tiene previsto ejecutar con el objetivo de incentivar a este sector de la comunidad y conozcan de estas disciplinas culturales para compartir entre sus compañeros y familias, como una tendencia ciudadana. Luis Procel Guayara, director de Cultura y Arte, dijo que los cursos se ejecutarán desde el 19 de febrero hasta el 5 de abril del presente año. Los cursos serán sobre teatro, danza de instrumentos de viento, metal y de guitarra acústica e instrumentos folclóricos, los mismos que se realizarán de lunes a viernes en horario vespertino y nocturno. Asimismo, el directivo universitario indicó que los niños, jóvenes y adultos que deseen formar parte de estos vacacionales, que son totalmente gratuitos, para solicitar información deberán acercarse a las oficinas de la Dirección de Cultura y Arte ubicada en el campus 10 de agosto. Y desde la cabina principal de Radio Pública UDMACH hemos llegado al final de estos informativos semanal UDMACH Informa. Los esperamos en una próxima entrega. Hasta pronto. TIRCON Dirección de Comunicación